¿Le parece correcto orinar en la vía pública? Empecemos presentándolos en Sociedad Top 4, el meón relajado. ¿Qué pasa Mario? ¿Bailarín eres ahora? Tomé un cafecito antes de venir. ¿Puedo ir al baño un ratito? ¿Al baño? Eso es lo correcto, está bien. ¿A dónde vas? Obvio que puedes ir al baño, porque lo que hay que hacer es buscar un baño. No hacerlo en la calle, en la vía pública, como varios caballeros. Y Katy Villalobos, ¿les cuento algo? Esa es creo la tercera incursión, porque la gente no cambia. Qué vergüenza. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, evidenciarlos. Obviamente. Así de simple. ¡Sí! ¡Oye, oye, oye! Te dije que el baño está al fondo, hijita. Mario, ¿qué estás haciendo, coño? Ves, qué vergüenza. Ya que no regresen, Mario. No, qué vergüenza. Que ya no regrese, ya que se vaya. Y espero que te laven las manos. Ay, ay, ay. Por lo menos. Ese es el comando, ¿cómo se llama? Antimeón. 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 Con castilla, lo obvio. Con la piernona, la yucona. Vamos a ver. Porque las calles no son urinarios. Seguimos tras los pasos de los incorregibles, meones. Pero esta vez, no estamos solos. En esta edición de Misión Imposible, no estaré sola. Me acompañará la banda batucada de Gerardo Cuya. Ellos serán mi comando. Antimeón. Porque las calles se respetan. ¿Le parece correcto urinar en la vía pública? No, no, no. Empecemos presentándolos en Sociedad. Top 4. El meón relajado. No, señorita, no, señorita. Dícese del individuo que al ser descubierto todavía se toma el tiempo de sacudir la situación mientras reposa el codo, acepta el error y se va a acamparte. ¡No puedo hacer cochino! ¡Meón! ¡Meón! Top 3. El meón. Inconsciente. Individuo que al verse en evidencia no titubea en salir embalado de la escena, poniendo primera y exponiendo el peligro a quienes por la calle transitan. ¡No, no, no! ¿Por qué, señorita? ¡No se acalmó! ¡No está mal o está bien! ¡Tú mal, tú mal! ¡No se acalmó! ¡No se acalmó! ¡No me! Está yendo contra el tráfico encima meón y se va contra el tráfico. ¡Se está yendo contra el tráfico ahí! ¡Qué barbaridad! ¡Placa A, E, 346! Top 2. El top 2 es una mención de sonrosa. Los meones correcaminos. ¡Mitín! 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 Intenta seguirme, se van a hacer. ¡No, ya, no, ya... ¡No, ya, no, ya! ¡No, ya, que me ponen, señor! ¡No, ja, ja, ja! ¡Eh, señor! ¡No, ya! A ver, señor, explíqueme, pues. ...llantinamiento, se ve todo asqueroso. ¿Qué cosa vamos a pagar para los bolsillos? Una inmundicia pasar por la calle Canta. Gracias, vecino. Expectan ni siquiera las leyes del señor. Ahí está la crucecita, la iglesia, la catedral y aquí a la espalda orinan a diestra y siniestra. Top 1. El Meón, un batamón. ¡Adiós! 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 ¿Por qué le pegaste a mi camarógrafo? ¿Ah? ¿Por qué le pegaste a mi camarógrafo? ¿Por qué te pegaste? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Policía! ¡Nii! ¡No! ¡No! Acaba de agredir a mi camarógrafo tirado de su cámara Y está orinando en la vía pública el señor Y se pone agresivo, malcriado y hago el pie de mi camarógrafo Ya, si tú pides disculpas, Felices, que no vuelves a orinar Yo te disculpo, a ver, no vuelvo a orinar en la vía pública Disculpa, no vuelvo a orinar, pero disculpa Pide disculpas a mi camarógrafo Disculpa, hermanito, disculpa del barrio, ¿está bien? Ya, la última vez, la última vez que te pones machito acá Ya vaya a su casa Ya lo sabes, seguiremos recorriendo las calles Exponiendo a aquellos que no respetan a los demás Y no respetan la vía pública Mucho cuidado con orinar al aire libre Porque te podríamos gritar ¡Me don! Me esperaba todo menos una reacción violenta Ay, Katy, no, ese comando realmente está espectacular Así que vamos con todo Pero reaccionar de una forma violenta La verdad que no puede ser Hay que ser sinvergüenza, de verdad O sea, ensucian la calle Lo agarran infragante y todavía se pone violente Violento y todavía se molesta Se molesta Machitos encima Y golpea a camarógrafo No, no es así Porque sabe que el camarógrafo está utilizando la cámara Y no puede hacerle nada Bueno, sigamos activando ese comando Que me parece que está dando buenos resultados Sí, muy bueno Y obviamente vamos a presentar a todas estas personas en sociedad Me parece perfecto Miren, ahí terminó el meón Como le dicen Por faltos Llorando casi ¡Qué horror! Bueno, chicos Cambiando completamente de tema Hoy tenemos En breve Aterriza nuestro avión Efectivamente Rosángela Espinosa Ya está llegando aquí Pero antes Mario, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos Operación Belleza Como todos los martes Y por eso me encuentro ya con la doctora Estrella Rojas Que hoy día tenemos una edición especial Cinco nuevas historias Y la doctora Estrella será la encargada De tomar la decisión ¡Qué guapa! ¿A quién podrá cambiarle la vida? Doctora Estrella, bienvenida Gracias Mario Hablando de belleza Quiero contarles algo ¡Suscríbete al canal!